Uhhh esta re piora boludo Uhhh Eh, me quedé atrapado acá dentro del humo Agate WTF esta buenísimo ¿Estás acá conmigo? Eh, estoy yendo Agarrás a... Si, estoy agarrando armas ya de hecho Yo también Estoy agarrando todo lo que hay boludo porque ya no voy a dejar que agarren nada Que venga alguien Que venga alguien, lo veo acá a tiro ¿Dónde están puto?